Porque yo creo que esta... Ya se está asegurando lugar en la clasificación. Bueno, pero además tiene una selección muy amplia. Si nos lo vemos, nos corremos para terminar de ver qué fue lo que sucedió ayer el viernes en el juego allá en El Salvador y también lo que sucedió con el equipo de Honduras. Y que dejan también muchas cosas interesantes. Vamos en orden primero para hablar de este juego. En entredicho el desempeño que ha tenido Jorge Luis Pinto, lo señalan como el principal responsable de esto. Así mismo él lo dice. Perdió ante Canadá 1-0, perdió ante México 2-0 y logra este empate que... A ver, pero lo de México está utilizando también un cliché esta presupuestada, ¿no? Por las diferencias abismales que existen en un país. Sí, sí, pero estamos haciendo como el recuento de los marcos. Pero este, este cuando ya se tiene... Y especialmente en las condiciones, es diferente con ese estadio que es desolado totalmente. Porque hay que meterse ahí cuando está repleto eso. Una selección como la de Costa Rica y en ese estadio por el odio tan grande que existe, ¿no? Entonces, sí, eso pesa mucho. Y ni qué decir allá en Honduras. Bueno, en Honduras estaba lenta la venta de entradas. Es que nadie va a apoyar. Muy lenta. Bueno, vamos a lo mismo. Los aficionados, la prensa y hasta ciertos jugadores o grupos interno, a lo interno del Camerino, más bien, señalan a Jorge Luis Pinto como el responsable de esto. Y creo que sí, no andan tan lejos de la realidad. Empató a dos goles la selección de El Salvador y la selección de Honduras en un partido que tenía Honduras ganado y que por no arriesgar o no asegurarse ese resultado, lo termina perdiendo. Canadá en el estadio, en el Busy Place, la cancha de Kendall, allá con el Vancouver White Cats, enfrentaba a la selección de México. Que se dio un paseo. Sí, sí, que tenía rato de no ganar allá en Canadá, ¿verdad? Sí, tenía rato de no ganar. Mucho tiempo, mucho tiempo de no ganar. Pero se vio muy bien la selección azteca. Marcha, paso firme, muy sólidos. Ha crecido. Y los últimos partidos. Colega, colega la selección de Canadá. Entramos en el resumen porque México, muy temprano, la selección azteca, 32 minutos en la primera parte, 40 minutos ya marcaba. Sí, bueno. Sí, en el primer tiempo ya México estaba 2 por 0, 0 por 2. Primero el Chicharito Hernández. Es una figura indiscutible de la selección azteca. Sí, como decíamos, creo que esta generación de la selección mexicana tiene muchas figuras. Juan Carlos Osorio, yo creo que por eso también se da el lujo de hacer los cambios que hará esta noche, aparentemente entre 6 y 7, porque tiene bastantes jugadores con muy buen ritmo. Como un dato también es que, si recuerdan, que ve mucho al popular portero de la selección mexicana, no está convocado, ¿verdad? O sea, que no juega. Para estos no juega. No está convocado tampoco. Y Alfredo Talavera es el encargado, el que fue titular, y hoy supuestamente sería Jesús Corona. ¿Qué va a ser el titular de esta selección? Es el titular de esta selección de esta selección azteca. El primero era a Corona que a Talavera en esa portería, porque muchos prefieren a lo mucho a Ángel. Bueno, México, bolea, aquí estaba el 0 por 2. Esto hablábamos del jugador Hugo Gonzalo, minuto 40. Y después, Jesús Corona, no es guardameter, es el Tecatito Corona. El 0 por 3. Porque México consolidaba eso, eso que tenían ellos. La gana de ir al frente, los errores en la defensa también. Qué buena notación la del Tecatito, cómo saca la marca, ¿verdad? Encontró la pelota solo, sacó la marca y llegó el 0 por 3. Y que además de Irving Gonzalo, él no es el legionario, juega en México, pero también ya le están haciendo la propaganda, pero sí, un medio, a ver si se va a distrañar. No, se hace, eso sí se hace, ya, eso no te capas de duda que sí. Tecatito usando la línea. Ha hecho una buena campaña, sí. Ha hecho una buena campaña y bueno, hay jugadores que no quiero estar ahí, utilizando ese número en ese instante. Entonces, por eso es que sucede de esta forma. Eso es el grupo A de esta clasificación, la selección de México, como hablábamos hace un momento, con este resultado ya tiene 9 puntos y tiene un más 8 en su diferencia de goleo. No, aunque pase, se ha catalogado de muy pesados o de agrandados o como quieras, no iba a tener problemas en este grupo. No, para nada. En Canadá, no es rival. En El Salvador, menos, mucho menos Honduras, de Jorge Luis Pinto, mucho menos. Pero sí, cuando venga la exalguanal, las cosas cambian. Todavía se veía más disputado. Las cosas cambian. Es que se complicó mucho al final. Se veía como que este grupo iba a estar un poco más disputado por ahí, ¿verdad? Pero no, este grupo para México, relativamente sencillo, que ya hoy no debería tener un problema en sellar esa clasificación a la exalguanal. Porque para mí ha tenido un crecimiento importante. Porque muchos de esos legionarios también están empezando a tener más regularidad. Correcto. Vamos a ver ahorita qué fue lo que sucedió con el grupo C, el último grupo de esta zona cuadrangulares. Hablando primero de San Vicente y las Granarinas, que por algún instante, en algún momento pudieron dar sorpresa también ante la selección de Trinidad y Tobago. Este duelo no debería tener también, por la experiencia que tiene un equipo como el de Trinidad y Tobago, de avanzar bien en su grupo. Después de estas tres fechas, sí está ahí al frente, sí está como líder absoluto de este grupo. Guatemala, a mi gusto, es la gran sorpresa, al menos en lo que sucedió en la jornada anterior ante Estados Unidos. Ojalá se pueda mantener. Y un dato interesante de este partido es que San Vicente en sus dos partidos anteriores no había podido anotar y aquí a Trinidad y Tobago al menos contabilizó dos goles. No puntos, pero al menos dos goles. Con tres derrotas en el fondo de la tabla de este grupo. Bueno, estuvo a punto de... Bueno, y Trinidad sufrió. Sí sufrió, tal vez. Estuvo a punto de sacar el empate, tenía que venir de... En los últimos minutos para sacar la victoria en una cancha difícil, muy complicada. Este escenario que es para cricket incluso se veía muy mal. Este partido fue a las 1.30 de la tarde. Sí. Jugaba muy temprano también, complicando un poco al equipo de Trinidad. San Vicente lo intentó, ojalá. A los seminares igual. Sí, claro. Y luego llegaba la cancha. Que llegaba el empate. Y que buena notación, ¿verdad? Como hace la jugada en corte. Rapidísimo. Se ve el mate porque el mate que es muy rápido. Sí, se ve muy bien. Ahí llegaba el empate de la selección de San Vicente y las Granadinas. Esto estábamos hablando del minuto 77. Pero, tuvo que ponerle Trinidad y Tobago para llegar al triunfo. Que nos mantiene como líderes de este grupo, sí. Sí, la boca es el cierre del partido. Ya veníamos para el minuto 82. Ve también la inocentada del equipo de San Vicente y las Granadinas. Sus 11 jugadores están tirados atrás aguantando el empate. Y el resultado no le achica en la cancha a un equipo como el de Trinidad. Viene un balonazo y aparece García al minuto 82 para este definitivo 2 a 3. Sí, increíble. Pesado, ¿no? Pesado los defensas centrales. Sí. Está pesado. Sí, grande, ¿no? Claro. Sí, así terminaba este juego. Fiesta de goles en San Vicente y las Granadinas para el 2 a 3 donde enfrentaban a la selección de Trinidad y Tobago. En la misma programación de este grupo, a ver, ¿quién podía decir, quién tenía la esperanza de sacar un resultado de victoria? Un resultado positivo sería un empate ante Estados Unidos. No, no, no. Creo que nadie pensaba eso. Nadie lo pensaba. Creo que el estadio sí estaba lleno. Nadie lo pensaba. El estadio sí estaba... Como mucha afición, mucho, mucho público se hizo presente para ver a Estados Unidos. Pero no, Guatemala sorprende. Y sorprendió muy rápido. Bien, esto es apenas minuto 7, ¿verdad? Exacto. Rafael Morales, jugador que militar con el Deportivo Zapriza, que estuviera acá tiempo atrás, anotaba y sorprendía. Pero... Fue lo que trajo a Ronald González, ¿no? Cuando venía de comunicaciones. Pero lo que sucede después de esta anotación, lo que sucede al minuto 15, uno se sorprende de ver a Estados Unidos en eso. Una bola que llega larga, lo vamos a ver después de esta acción. Ojo, es un saque del guardameta. Ojo, la bola no puede picar, pica y los defensas se quedan dormidos. Claro. No le puedes dar esa ventaja, esa libertad a un hombre como Carlos el Pescadito Ruiz, que te la va a echar. Sí, y lo celebra por todo lo alto. Hasta hace como el gesto de, qué bronca me metí, qué torta acabo de decir. Qué hice, ¿no? Porque cómo aprovecha esa desatación de los defensores de Estados Unidos. Este es el minuto 15 en el juego. Y ya ponía el 2 a 0, el Pescadito Ruiz, el interminable. Y crece la selección estadounidense, pero no encuentra, no encuentra la forma de cortar. Apareció la figura de guardameta en Guatemala. Sí, no, y este es un resultado histórico para Guatemala. Que Estados Unidos nunca había perdido en eliminatoria ante Guatemala. Cierto. Nunca. Nunca. No, y ahora, ojo la motivación de Guatemala para ir a jugar a Estados Unidos. Porque era con mucha fuerza.